en este tutorial vamos a explicar cómo instalar cámaras analógicas o hd con balón rj45 y cable utp para que las instalaciones sean más rápidas y duren más tiempo este tipo de balón con conector rj45 no se utiliza mucho al ser un poco más costosos que los balón normales pero con estos balón se van a quitar muchos problemas de falsos contactos a que se rompa algún hilo del cable utp para ello vamos a utilizar una pareja de balón pasivos rj45 más alimentación aunque los pueden encontrar también por transceptores pasivos rj45 más alimentación cable utp puede ser de categoría 5 o categoría 6 dos conectores rj45 el que utilizan los cables de datos de los ordenadores una cámara analógica para hacer las pruebas y una fuente de alimentación enchufable para alimentar a la cámara balón rj45 más alimentación bueno aquí tenemos este tipo de balón vale que ya viene directamente en el barro en calle de alimentación y el cable de vídeo ya unidos vale igual aquí está aquí iría la cámara pero aquí iría a la fuente de alimentación y aquí iría a la cámara vale diferencias de uno normal que aquí ya ponen cuál es el receptor y cuál es el transmisor vale receptor al dvr y transmisor a la cámara vale con lo cual estos como se conectan pues esto ya van a través de un común cable de red normal y corriente se pone el conector se pone aquí se pone en otro lado y ya transmitiría vale vamos a verlo cómo será la instalación instalación de balón con fuente de alimentación y cámara bueno aquí ya tenemos los balón y aquí tenemos un cable de red normal y corriente lo conectamos tiene ser un cable serie normal como el que pondrían para hacer la red del ordenador igual se conectan fácil vale y ahora este conectaríamos la fuente de alimentación la conectaríamos y la conectaríamos aquí vale y ahora en la otra parte aquí ya vemos que se encienden de que tiene alimentación y ahora en la otra parte tenemos aquí una cama bullet normal y corriente vale y aquí vamos a conectar en la otra parte la cámara vale y el vídeo vale ya estaríamos conectado ahora vamos a ver si funciona voy a conectar yo mi monitor tengo aquí un monitor de pruebas vale y voy a conectar el cable aquí al monitor y ahora vamos a ver si funciona o no funciona vamos a conectar esto es este sí digamos es un televisor normal y corriente pequeñito que tiene digamos entrada de vídeo vale esto viene muy bien en las instalaciones para poder graduar vamos a ver en la v vamos aquí y vemos que se ve perfectamente vale están luciendo vale y se ven perfectamente vale esta diferencia de estos balón con los otros pues que no hay que complicarse mucho en hacer con el comprar conectores de alimentación y demás con esto ya es un cable utp con un conector rj45 como si fuese en red y así digamos no nos complicamos tanto la vida es un poquito más caro pero muchas veces es mejor más fiable de que no se rompan un pelo o un vivo lo que sea yo si pueden instalar esto yo se lo recomiendo lo otro sale caro saben más baratos dependiendo de la instalación si quieren que es que dure mucho tiempo pues yo recomiendo de estos si los otros son más baratos son para digamos más tipo residencial y cosas de esas esto ya como más para oficinas en grandes grandes naves y demás que digamos es un sitio que mejor parado este conector hay mucha altura y demás mejor dejarlo bien que pueda ver en un futuro problemas con el cableado aquí termina este tutorial este tipo de balón no se instala mucho aunque son muy buenos y para instalaciones son muy duraderos yo los recomiendo si los pueden instalar porque con el conector rj45 saben si funciona bien la alimentación o no aparte de que se quitan de problemas de rotura de algún hilo del cable si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias